Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a la parte número 2 de la guía de Superawaken del canal Realmente no es la parte número 2 como tal, pero sí que debéis ver la guía de Superawaken Porque este, este capítulo, este vídeo básicamente va a tratar sobre los personajes a los cuales debemos darles prioridad en el Superawaken Y por qué, únicamente sobre eso, de hecho va a ser a priori, tengo intención de que sea un vídeo a priori bastante, bastante corto Pero como os mencionaba, quiero que si no os habéis visto la guía de Superawaken sobre cómo funciona Si has llegado a este vídeo y no tienes ni idea de lo que es el Superawaken Y simplemente sabes que te pone estrellas rojas y que te hace pegar más fuerte y haces chinchún Pues lo que te recomiendo es que te veas ese vídeo, vaya, porque si no vas a desperdiciar tus recursos Y desperdiciar tus recursos tan limitados sobre todo como son las medallas de Superawaken Y las medallas de Summon de tus personajes, la verdad es que no mola nada gente, de verdad no mola nada Así que, ¿a qué debemos hacer prioridad a la hora de hacer el Superawaken de nuestros personajes? Es bastante sencillo, yo creo que es algo de sentido común realmente Y para ello os voy a poner una pequeña lista que me ha pasado un colega Que me ha dicho que lo ha sacado del canal de Seating Que es uno de los creadores de contenido más grandes de Seven Deadly Seams Grand Cross Y tengo entendido que una de las mayores ballenas Y cuando, con ballenas no le quiero llamar gordo, de hecho seguramente esté más fit que yo Pero ballena, como por si alguien no lo sabe, es el término con el que se le conoce a la gente Que más dinero invierte en este tipo de juegos llamados gacha Pero básicamente, ha hecho esta lista y me parece que está muy bien hecha La verdad, me parece que está muy bien hecha, le he estado echando un ojo Lo han pasado unos colegas para ver qué pensábamos Y me ha encantado, sinceramente me ha encantado Creo que está muy bien organizada Y de hecho está organizada incluso por tiers Porque como veréis, yo de hecho en este vídeo lo que iba a hacer Iba a ser ir yendo de unidad a unidad Pues bueno, esta carta la tienes que hacer Superawaken porque no sé qué Luego a esta, pues bueno, si no se la haces a esta estaría bien, etc Y realmente yo creo que así, muy posiblemente me fuese a dejar alguna carta en el tintero De la cual se debería hablar Así que, bueno, yo creo que tener esta lista aquí Y tener organizados los personajes por lo que son buenos O por lo que supuestamente son buenos Por tiers y también por utilidad dependiendo del modo de juego No pienso rechazar más demonios, estoy cansado de que me invitéis Yo creo que está bastante, bastante bien Y creo que el orden elegido para poner las tiers Para poner las columnas de modos de juego No PvP, Tower of Trials y demás Yo creo que está también muy bien elegida Así que sin más, vamos a empezar Y como veréis, simplemente yo creo que esos nombres no os sorprenderán para nada Así que es cierto que hay algunas unidades Que a mí no me llaman para nada la atención Pero es que esas unidades son las que están por abajo De hecho, pues bueno, las que menos Las que más me llaman la atención Que menos me sorprenden serían ScanoRed y ArturoRojo Porque al fin y al cabo Hay gente que aún a día de hoy sigue utilizando el MonoRed Y de hecho con Monspeed y con Athena es más de lo mismo Son cartas que a día de hoy se utilizan básicamente para el PvP Para hacer counter a algunas estrategias contadas O sea, no es algo que se utilice muy a menudo Lo utilizan algunos jugadores Porque creo que es una estrategia bastante decente Creo que hacía bastante counter alidiosa O algo por el estilo Pero al fin y al cabo son cartas que tampoco es que se vean tanto En PvP Sin embargo, pues todos los nombres que estáis viendo por arriba Estaréis hartísimos de verlo Que si los equipos de Kyo Bueno, el Celdris Rojo yo no lo veo tanto Pero alguno he visto y la verdad es que me gusta bastante Como funciona Que si el King Azul Que si el King Rojo Que si el Team de Perfo Que si, obviamente, Meliodas los Bain Que si Elizabeth Diosa Son unidades que todo el mundo sabemos Que debemos darles prioridad a la hora de hacer Super Awakened Y obviamente, yo creo que todas estas unidades Independientemente de si las estamos utilizando para PvP O solo para PvE O para lo que sea La mayoría de las unidades que tenemos en esta lista Van a acabar recibiendo el Super Awakened Pero es muy importante las primeras unidades Porque nos vamos a quedar sin recursos Y tendremos que ir consiguiéndolos poquito a poco Con lo cual, mi recomendación Lo primero Equipo de PvP que estés utilizando Utilizando, perdón Si utilizas Meliodas los Bain Con Merlin Con Gowther Y con Illidiosa Súbetelo Es el caso de mi equipo Es el equipo que estoy utilizando Y es el equipo al que yo le echo Super Awakened En algunos casos Será una pequeña putada Porque a lo mejor no tenéis a vuestro equipo de PvP 4 de 6 Que ya sabéis que Es interesante Tener a vuestros personajes 4 de 6 De Ultimate Al menos Para poder hacer el Super Awakened Sin un coste más elevado Del que debería Del que debería tener En un primer momento Sin embargo Pues para el PvP No hay tutía Tienes que hacérselo No hay No hay bonos ¿Qué les lo tengo que dejar? No El PvP se prioriza Porque es tu input Semanal De diamantes Más grande que tiene el juego Son 60 diamantes a la semana Si estás en campeón 1 Además de rankear en PvP En PvP Elite Que sabéis que es algo Que yo no hago Ni pienso hacer Me niego Me da mucha pereza Ya sabéis que el PvP Elite Lo probé durante un tiempo Llegué a campeón 1 Y no lo he vuelto a tocar Desde entonces Creo que llevo 3-4 meses sin jugar Y ya estoy en oro 5 otra vez Para que veáis Os lo prometo Que no lo he vuelto a tocar Así que Luego ya cada uno Pues dependerá De si para PvP Elite Es mejor un equipo Tendrá que subirse dos equipos Si para PvP normal Prefiere otro Tendrá que subirse otro Pero Al menos Un equipo para PvP Os tenéis que subir Son 60 gemas semanales Gente No os olvidéis Así que priorizadlo Por otro lado La segunda opción Sería la Tower of Trials Es muy pero que muy importante Que prioricéis también Los equipos que vais a utilizar En la Tower of Trials ¿Por qué? Porque al igual que El PvP es el input De gemas semanal El input de gemas semanal Más grande Que tenemos dentro del juego La Tower of Trials Es el evento Que nos va a permitir Seguir haciendo Superawaken De forma mensual Como sabéis A la Tower of Trials Se accede desde aquí De hecho Hoy lo estaremos haciendo En directo Gente Hoy a las 10 tenemos directo Y estaremos jugando La Tower of Trials Que aún no he entrado La quiero probar con vosotros Como Bueno de hecho Me va a saltar el tutorial Vale no No me ha saltado el tutorial No he hecho nada No he hecho nada Pero como veréis por aquí Tenemos bastantes Además de bastantes recompensas Bastante curiosas Tenemos lo que son Las medallas de Superawaken Un total de 35 Y esto se va a resetear Cada 28 días Ayer era cada 28 días Imagino que se reseteará Cada 28 días O un poquito más Quizá Al fin y al cabo Como os mencionaba Es nuestro input Mensual De medallas de Superawaken Sin necesidad de sumonear Para poder Seguir haciendo Superawaken A nuestros personajes Con lo cual Obviamente Prioridad PvP Porque es lo que te da Las gemas Y segunda prioridad Tower of Trials Porque es lo que te da Más medallas Para hacer Superawaken Creo que es muy simple Creo que no tiene Ningún tipo de pérdida Y que es lo más Con lo que más sentido Común tiene del juego De igual manera También os digo Que podéis hacer un poco Freestyle Pero con algo de cabeza ¿Vale gente? A lo mejor uno Para la Tower of Trials Pues prefiero utilizar Ciertas unidades Que no son tan convencionales Obviamente Pues bueno Alguno se verá Obligado a hacerlo Yo que sé No tengo a Drieri Roja Que se utiliza muchísimo En esta stage De la Tower of Trials Pues tocará subirte A otro personaje Que sí que te venga bien Pero con mucho cuidado ¿Verdad gente? Intentar priorizar Sobre todo Las unidades Que estáis viendo Por aquí Que son las que sabemos Que son muy poderosas Que son las que sabemos Que van a durar bastante tiempo Y que son muy fuertes Obviamente de nuevo Acabaremos haciendo Super Awakened a todas Pero elegir la principal Es muy complicado Por otro lado Estaría el tema del Guild Boss Esto para la gente Que no trae Harden En el Guild Boss Le debería dar totalmente igual Pero ya sabemos Las cartas que tuvimos Que tenemos que subir en él Tenemos que subir El Igoz Tenemos que subir Meliodas Los Vain Tenemos que subir Obviamente Drieri Y a la larga Como os mencionaba Tendremos que subir Otro tipo de cartas Que no puedan ser Tan llamativas A primer momento Como por ejemplo Yo que sé Tuaigo Porque si Tuaigo Va a estar en tu equipo Del Guild Boss Te interesa que tenga Las máximas estadísticas posibles Para que así La vida máxima A la hora de De puntuar en el Guild Boss De sacar los máximos puntos posibles Pues sea la mayor Y es que es lo que hay Gente Vamos a tener que Que subir a ciertas cartas Que a lo mejor normalmente No pensaríamos en utilizar Pero bueno Estos 6.000 de vidas Serán muy útiles Estos 3.200 de vidas Serán muy útiles Y es que merece la pena Realmente merecerá la pena Por último Nos hablan de las asociaciones Que esto es algo que bueno También vendrá bien Pero yo creo que Es más importante priorizar A los personajes Que están arriba A los personajes Que están en el campo Y los links Pues obviamente sí Los tendremos que subir Porque al fin y al cabo Es más CC Más estadísticas Etcétera Pero prioritariamente Los links O sea prioritariamente Los personajes de arriba No los links Perdón Y por último En uso general Yo creo que esta columna Sobra un poquito Pero supongo que Está bien que esté Pero es que en uso general Entrarían Yo que sé Vuestros equipos de farmeo Que si Houser y Mommeliglue Pues eso de allá Un poquito más igual Y el tema De la eficiencia De farmeo Es algo que Que no es tan importante Que cuanto antes Podamos subir A esos personajes Mejor Sí Pero que No os preocupéis Así que yo creo Que esta lista Está muy bien hecha Y de hecho No he hecho en falta Prácticamente a ninguna unidad Las unidades Las unidades que tengan Más cuadraditos azules Pues son las que yo Priorizaría para subir El Superawaken Empezando por Insisto Vuestro equipo de PvP Pues no subáis Los Bain Meliodas Antes que Yo que sé Que Omega Rual Y Demon Meliglue Si estás utilizando Perforación en PvP Y tu objetivo es rankear No lo hagas Porque yo creo que Vas a perder Más partidas De las que te gustaría Pero bueno Eso como siempre La última decisión Siempre recaerá Sobre vosotros Así que Nada más Yo me despido por aquí Me tendré que poner Como os mencionaba Esta noche A farmear la Tower of Trials Para conseguir medalla De Superawaken Y empezar a subir El Superawaken De más personajes Así que Nada más Como os mencionaba Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Suscríbete Y dale a like Para más contenido diario De Seven Deleuces y Gran Cross Y también comparte el vídeo Con tus amigos Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!